El Código Tributario está a punto de aprobarse en el Congreso Nacional. Los miembros de la Comisión Dictaminadora han apuntado que en cuanto al tema del monotributo, quedará definido a través de una ley especial. Con relación al monotributo hay algo importante que tienen que saber todos los del sector de la economía social y de los mercados. Actualmente el Código Tributario es un código que es una ley marco, pero lo que van a establecer los alcances del monotributo va a ser en la ley especial, que se le está pidiendo a finanzas en este Código Tributario, en el artículo 208, que seis meses después que entre en vigencia este nuevo Código Tributario, tiene que enviar a la Secretaría de Finanzas una ley especial que establezca los alcances, pero no van a ser todos los que van a entrar, eso va a depender de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Así que por ese lado tienen que estar tranquilos que no van a ser incluidos todos, sino que va a haber una escala de acuerdo a los ingresos. El sistema de administración de renta por su lado señaló que el monotributo, en lugar de ser positivo, es completamente negativo, por lo que no hay que llevarle temor. El monotributo a nosotros nos impacta de manera negativa, porque hoy por hoy todos estamos sujetos al pago del 25% de impuestos sobre la renta, pero el presidente Hernández, en afán de poder impulsar a estos pequeños y microempresarios, quiere darles un trato preferencial, un trato diferenciado, en el sentido de tasarles un monotributo que le alivia a ellos esa carga tributaria que pudiese tenerse. En el código tributario está incorporada la figura de monotributo, pero nos obliga a desarrollarlo posteriormente en una ley, porque no es el código tributario el marco apropiado para regular específicamente un tributo, porque recordemos, el código nos da el marco de las relaciones entre el contribuyente y el fisco. Una vez aprobado el código tributario, el monotributo se comenzará a cobrar a partir del 2018. Y la misma ley establece que una vez de que sea aprobado, o sea, seis meses después de que entre en vigencia el código tributario, cualquier impuesto que sea de forma anual, en este caso el monotributo, va a entrar en vigencia hasta el siguiente año, o sea, que entraría en vigencia hasta el año 2018. En eso coinciden los funcionarios de la SAR, que a futuro el monotributo tendrá que ser aprobado en una ley especial. Por eso será que a futuro deberemos de desarrollar un anteproyecto de ley de monotributo. El tema del monotributo no es un afán de recaudación, de hecho en los países donde se implementa este mecanismo, lo que se recauda apenas es un 1%, o sea, es irrelevante. ¿Cuál es la ventaja más bien del monotributo? Que es ahí donde yo lo veo como una ventaja y una oportunidad. Es para todos aquellos informales que hoy por hoy son víctimas de sus prestamistas, porque ellos son informales. Entonces es atraerlos a la formalidad, es apoyarlos con financiamiento, es apoyarlos con asistencia técnica que les permita ir escalando y creciendo su actividad. Los empresarios por su parte piden que dicha figura se elabore conforme al tamaño y la capacidad de pago de quienes aún no tributan. Lo importante aquí es que el monotributo debe de diseñarse de acuerdo al tamaño y a la capacidad de pago de cada uno de los sectores de empresarios que en este momento no están contribuyendo con sus impuestos al erario nacional. En síntesis, el monotributo viene a organizar un gran número de empresarios y microempresarios que están en la informalidad. No lo llaman consensual, lo que pasa es que hay alguien de mala fe que no entienden. El propósito que tiene el Estado es que ellos se conviertan de comerciantes pequeños a grandes comerciantes. Ese es el surgimiento de todas las grandes empresas. Así que no deben de tenerle temor. Aparte también el monotributo lleva un componente de previsión social. Ellos podrán, dentro del pago que se haga, poder gozar de los beneficios del seguro social. Recordemos ahora el derecho a la seguridad social es un derecho universal. Así que ellos tendrían así esta ventaja. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Dennis Andino.